400 alumnos de primaria y secundaria del Centro de Formación Somorrostro y el Colegio San Juan de Musquis participan en el primer programa de talleres didácticos relacionados con el uso responsable, eficiente y sostenible de la energía. Se trata de una iniciativa donde se proponen actividades de carácter lúdico, donde se invita, por ejemplo, al alumnado a experimentar con las energías limpias a través de los circuitos sostenibles y de las demostraciones y explicaciones realizadas con la Powerhouse, una reproducción a escala de un hogar dotado de sistemas de energías renovables. Además, el taller denominado Con Energías muestra qué es, para qué sirve, qué tipo de energía existen y cómo sirven para la vida diaria y el progreso social. Acercar de una forma lúdica los aspectos científicos, técnicos y de innovación a los alumnos, de forma que hagamos posible el que ellos vean como una opción el plantearse la proximidad o aspectos científico-técnicos e industriales, a través de los cuales pretendemos que el uso eficiente y responsable de la energía sea una forma de actuar para todos los chicos que participen en estos talleres. El aproximar los aspectos industriales y de empresa a través de la comunidad educativa, creemos que es una oportunidad de que se perciban estos aspectos de innovación, de energía y de los aspectos científico-técnicos como una oportunidad de desarrollo futuro y esperamos que a través de ello los chicos que de una forma lúdica van a participar en estos talleres vean como una posible opción a futuro el que estos aspectos formen parte de su actividad diaria. Así, a través de una dinámica lúdica, se aborda el uso eficiente y responsable de la energía, el cuidado del medio ambiente, el concepto de energías renovables, la generación y el uso eficiente de la energía o la contribución universal a la sostenibilidad. Pues es muy importante introducir y dar el conocimiento a la sociedad y que mejor que a las capas de la sociedad, como es la juventud, que son las generaciones del futuro inmediato, pues que tengan conocimiento de la sostenibilidad de la energía y que posibilite a todas las personas que ahora están en el mundo académico, pero en un futuro cercano van a estar en el mundo laboral, en el mundo empresarial, pues que fomenten el uso de la energía de una forma eficiente y responsable. Además, según señalan los promotores de este programa didáctico, la energía y el consumo energético están muy relacionados con algunas materias de ciencias, como la física, la química y la biología, pero puede trabajarse de forma transversal en asignaturas de matemáticas, ética, economía y educación para la ciudadanía. La educación no solo en cosas técnicas y en la formación específica de lo que es la educación de nuestros jóvenes, sino también en valores, valores importantes para el futuro, para nuestros alumnos, para la sociedad, que son valores que tienen que ver también con el respeto al medioambiente y, por supuesto, dentro de todo lo que es, dentro de ese concepto también, pues se enmarcan todo lo que es la eficiencia energética, el aprovechamiento y esos conceptos importantes para la vida diaria. Desde luego que, como alcalde de Musquiz, me satisface, me enorgullece ver cómo centros de nuestro municipio se implican en formar a sus alumnos desde la eficiencia energética, porque la energía la tenemos en todos los campos de la vida. Hoy, si la energía no estaríamos aquí, tenemos las luces dadas, los micrófonos, las cámaras están funcionando. Es fundamental la energía de nuestra vida para que esto funcione. Y lo que hay que enseñar a nuestros más pequeños es el uso eficiente y responsable de la energía. Sabemos que hay que consumirla, pero vamos a tratar de hacerlo de la forma más eficaz y eficiente posible. Desde el Ayuntamiento de Musquiz van a intentar trasladar esta iniciativa al resto de centros escolares del municipio para que se impliquen más adelante en esta tarea. ¡Gracias!